¿Qué es la dieta de los monos congo? De las plantas que ellos comen. Entonces, a partir de ahí, se dio otro proceso de investigación que era averiguar de esas plantas que ellos consumen, cuáles son también consumidas por humanos. Gracias a los estudios etnográficos que hay y demás, se pudo determinar una lista de aproximadamente 19 o 20 plantas que son comunes, usadas por humanos y también ingeridas por los monos congo. Nos interesaba esto porque hay literatura de estudios que se han hecho en otras latitudes, en este caso África, con estudios similares con chimpancés, en donde se analiza qué comieron chimpancés y después qué comen los humanos de esas mismas regiones, que sea similar, y buscar en lo que comían los chimpancés, si los humanos también tenían beneficios de esas plantas. En Costa Rica hay cuatro especies de monos, monos del Nuevo Mundo, cara blanca, mono araña y mono tití. El mono congo, el que vamos a hablar hoy, esta es una de las especies que se diferencia de las demás por varias características. Aparte de su color negro, pues oscuro, tiene un rugido, se llama un aullido, que justamente le da el nombre, que nosotros ya conocemos mono congo, pero en otras partes se le conoce como mono aullador. Es un rugido que es muy fuerte, característico, a diferencia de los demás monos. Además, esta especie, pues, en comportamiento es bastante diferente, es más tranquilo que los otros monos que hay en Costa Rica y es más fácil de verlo y, pues, tiene menos temor hacia la gente. Entonces, a diferencia de otros monos que son más esquivos, como el mono araña, que cuesta bastante verlo, un poquito más agresivo también, el mono congo es más, por decirlo así, más tranquilo. Tirimbina tiene una historia bastante larga con el estudio de mamíferos. Esto, gracias al trabajo de Bernal Rodríguez Herrera, que fue el director académico de este lugar por mucho tiempo, y él gestó mucho de la investigación en mamíferos que aún se mantiene. Bernal todavía es profesor de la Universidad de Costa Rica, y hay investigadores, estudiantes asociados que todavía están acá estudiando congos y otros mamíferos. Pues, hay que decir sobre la alimentación del congo, se alimenta exclusivamente de materia vegetal, que es algo que también lo diferencia de otros monos. Se alimenta principalmente de hojas tiernas y de frutos cuando están disponibles. Es interesante porque esta especie, ellos escogen, dependiendo de la disponibilidad de alimentos, escogen unas especies de plantas u otras, pero también tienen ciertos criterios de selección. Por ejemplo, se ha visto que ellos prefieren ciertas plantas que, aunque sabiéndolo o no, pero ellos son plantas que les ayudan a eliminar parásitos. La idea es que lo que ellos buscan es extraer el material nutritivo para alimentarse. En ese sentido, estamos estudiando básicamente dos plantas de inicio, que son de las que tenemos resultados. Un estabebubio rocia o el roble de sabana, que en esta época se va a poner todo rosado, es el que nos pone rosados todas las áreas de San José y alrededores. Es una de las plantas que comen y que hemos localizado que su composición química es alta, por ejemplo, en flavonoides que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica. La otra planta que estamos estudiando, o que hemos estudiado porque estamos empezando este proyecto, este proyecto empezó formalmente en enero de este año, y tenemos resultados ya, y tesiarios. Entonces, el asunto es que empezamos con tabubio rocia y ahora con licania platipus. Licania platipus, habíamos hecho algunos estudios preliminares, y entonces ya teníamos algunas pruebas, y como es una de las plantas que consume esta especie de mono, nos servía para el proyecto. En este caso, hemos hecho ya un avance mayor que solo las pruebas, y tenemos pruebas en ratón, donde ha demostrado ser bastante efectiva en diferentes concentraciones. para un efecto paliativo de úlceras gástricas. Queremos ver qué plantas hay, qué plantas son utilizables como medicamento que la gente ya está utilizando, culturalmente las está utilizando como plantas medicinales, pero la parte posiblemente más complicada de llevar esto a una puesta de escena industrial es hacer la investigación, determinar qué sirve, y luego hacer la extracción de eso para poderlo hacer comercializado. ¡Suscríbete al canal!